oa qué tal amigos de colega y me res habla aniel y comenzaron las vacaciones y qué manera si estamos con el juego kills on shadow fall nuestro vídeo número 9 capítulo 3 la autora y el 3.4 restaura la potencia y empieza la acción ya me están dando vamos a enviar a doble vuelve para que nos distraiga a los enemigos y nos vemos un tor fuego cruzado qué más simple Y acá está la puerta que hemos visto Que no habíamos cruzado No habíamos abierto antes la verdad Pero toca por el ducto Yo ahorita les explico como llegar a este lugar Donde hay una revista Que en el gameplay anterior no habíamos cruzado por ese lado Así que tranquilos Acá siempre hay enemigos Acá lo podemos ver claramente Con el eco táctico Ahí han bajado a Anno y en las primas Listo Como les había explicado Para llegar a este A esa puerta Toco por un túnel Que hay justo acá Este túnel Entonces bajas por ese ducto Más bien Y ahí puedes llegar a la puerta de abajo Ya hay una revista Y muy buenas armas Por supuesto munición Muy bien Y acá ya no hay nada más que hacer Nos vamos a este lugar Y le damos círculo Accede al hueco Y ya estamos en punto de control Entonces el objetivo es subir Le damos X para subir Para ir ascendiendo Y nos dirigimos A estas cotillas Esa es la última ¿Qué tal hay por acá? No, no parece brillar nada Así que no hay nada Ok Le damos círculo Accede al área Del elevador Bueno, esta parte De restaura la potencia Es muy corta Vamos a hacer un gameplay corto Y luego nos vamos Con los dos Últimos capítulos En un solo Vídeo Y listo Ya terminaríamos este Capítulo La doctora Y esto ya se me hace Muy conocido Me toca ir por allá Vamos a dispensionar Esta parte Sí, claro Entonces Acá creo que no hay nada Sí, no Acá no hay nada Pero acá Es que estas rutas Son Como si pueden ser Una sola Solo que Pues lógicamente Son diferentes Entradas Pero están conectadas Pero acá Hay un registro De audio Pero ya la llevamos Recogido En caso tal De que no lo hayan Recogido Lo pueden hacer Así De esta manera Baja las escaleras Y acá se encuentra Este registro de audio Y creo que no hay nada más Por este lado Limpio Limpio Listo Ahora sí Nos dirigimos Hacia el objetivo Aquí no hay nada Y ahora Y ahora sí Vamos a la acción Ya hay punto De control Yo acabo de investigar A ver Qué hay por acá Si hay alguna revista O registro Ups No quería eso Pero bueno Ya te La adrenalina Antes de dar Al objetivo Ya que si no estoy Ya terminaremos Restauro a la potencia No hay nada Nada para acá No Examinar Pero este Si no hay nada Entonces vamos a ver Qué sucede acá Al darle a examinar Ah Como siempre Sabemos que es un agente Secreta De los Helgas Me da asco Vine aquí Para destruir esto No me mientas Viniste a ocultar la verdad La verdad Destruir a Helga No fue suficiente No quiero ver más inocentes Morir ¿Dónde está Masar? Entiendo tu posición Pero necesito Masar Responderá por lo que hizo Y también sus líderes R3 Hay que estar pendiente Siempre en estos Videos Bueno No tanto videos Para hacer lo que nos pide Habrá triángulo Y ahora cuadrado Y ahora escapa Muy bien Llegaste al laboratorio Pero fuiste emboscado Al llegar Mantén arriba Para el objetivo Estamos hablando Con Sinclair Ya habíamos Inspeccionado El lugar Y auto Le damos Opción Y ya no sale Desertora Muy bien No olviden comentar Y suscribirse Ya saben Buen día No olviden comentar Gracias por ver el video.